En todo concurso es así, es un festival, pero igual necesitamos sacar a los tres primeros lugares. Y si ustedes se dieron cuenta, en las bases que se les compartió de un inicio, allí se especificaban los materiales a calificar propios de la localidad, la originalidad, la creatividad, las medidas que claramente nos indicaron que tienen que ser de un metro a nivel nacional, que están manejando los mismos criterios, y la representatividad del municipio que contiene el barrilete. Entonces, esto es lo que nos indicaron las bases, y de esto también el mismo ministerio fue quien mandó el formato de calificaciones. Acá nos aparece que tendrá un total de 25 puntos el diseño del barrilete. También tendrá 25 puntos el colorido. El mensaje que tenga el barrilete también es de 25 puntos y la originalidad, es decir, los materiales, las técnicas y todo lo que utilizaron para poder elaborar el barrilete, otros 25 puntos, son un total de 100 puntos. Entonces, de eso se va a avanzar el jurado calificador para poder realizar las observaciones y la calificación correspondiente a cada trabajo. Con lo que vamos a dar inicio, y mil disculpas también por el retraso, había algunas cosas que se nos dan de control, pero agradecemos ya la presencia de los señores miembros del jurado calificador, porque sin ellos tampoco podíamos iniciar con la actividad, ya que estando ellos acá, entonces les damos la cordial bienvenida, e iniciamos entonces con nuestro proceso de remisión y de calificación de cada uno de los trabajos presentados en esta tarde. Muchas gracias a cada uno de ustedes, y gracias por su presencia. Gracias. 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 Didier. Apellido. Apellido. Escuadrón. ¿Por qué? No oímos. Estamos ahorita. Ah. Gracias. 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 A todos los jurados calificadores Siempre y me bajen Siempre y me bajen Siempre y me bajen Buenas tardes a todos La idea originante de los muchachos De realizar el barriete Con aspectos netamente culturales Que representan a la población de la cantenaria Está elaborado con carrito Profeta de China Y caño Para las uniones de cada una de las piezas Tenemos representados los colores De los cuatro puntos cardinales De los pequeños barrieteos de la Doría El Cerro Anil El Río Azul Y colores que representan La naturaleza de nuestro pueblo También algunos cultivos Que son importantes Y que forman parte de la economía De nuestra región En las colas y en las salas En las salas tenemos representados Los colores de la bandera de la cantenaria Y en las colitas el corte Y algunos Algunos tratados típicos Que representan la gastronomía De la cantenaria De la cantenaria De la cantenaria Muchachos Gracias Le brindamos Cuartos aplausos A los equipos Gracias A los pacatejitos A el cuadrón suicida Y a siempre innovar También tenemos La participación Y la presentación El barriete De el equipo mecánico También les pedimos Entonces Que parten A presentarse El segundo De los cuadros De piedra Sí Se cubrisa Muy buenas tardes Nombre del representante Josélita de Cazos Josélita de Cazos Que se que viene representando las tradiciones y la cultura de Acatumangua, que representa sobre los bailes y los colores. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el significado? En voz alta, por favor. El significado es que sobre esto nos representa los trajes típicos que los antepasados utilizaban. Igual, sobre los bailes, que son tradiciones que se practican acá en la cultura de Acatumangua. Gracias. Muchas gracias y fuertes aplausos al equipo. Tenemos la presencia y la participación también de la familia Montejo. Es el nombre del grupo, familia Montejo, nombre del equipo. Le vamos a pedir, por favor, a su representante que pase también a enseñar su habilete y a recibirlo a ayudar. Gracias. 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 Acá, por favor. Gracias. Muchas gracias a la familia Montesco. También estaba inscrito para el concurso la familia Delgado. No sé si me lloró. Familia Delgado. Familia Delgado. Bueno, no se hizo presencia. El equipo de Guatemala por siempre. Son de 34, ¿no? Oh, bueno. Guatemala por siempre, Babilete Nacional y Grupo Cheval. Son tres equipos de la comunidad de Cheval que se instillaron al equipo y que están acá con la familia que sabrán y ver. Gracias. 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 Guatemala por siempre es el nombre. Parilete Nacional. Parilete Nacional, su representante es Alicia Yadira Ramírez. Parilete Nacional, su representante es Alicia Yadira Ramírez. Yadira, y Yadira L. Cárdenas. Gracias. L. Cárdenas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, 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 sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Darwin falta un equipo? El equipo. El equipo de los amigos Domingo. ¿Dónde están? Tenemos a continuación el equipo de los amigos Domingo y su representante es Darwin y Escuardo Ross Domingo. Darwin y Escuardo Ross Domingo. Pásenme acá, ¿eh? Pásenme acá, ¿eh? Pásenme acá. Pásenme acá. Pásenme acá. ¿Te voltean para acá? Los amigos? ¿Saben el significado de eso o no? Nada más lo hicieron El grupo de los amigos Gracias 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 Yo creo que por algunas reconstrucciones No sé qué está haciendo el INDE por acá En el Guate mejor dicho Entonces no No tenemos nada de música Ni aparatos de amplificación Aquí simplemente estamos subsistiendo De acuerdo a nuestras propias capacidades De haber generado energía con anticipación Sin saber qué iba a suceder para acá en Jaltenango Pues están en la mayoría de Marcos A la mayoría de los pacientes Bueno todos los pacientes No tienen energía eléctrica Pero aquí estamos observando aquí Y aquí estamos observando aquí adelantito Que ahí están los señores de Enerhuete Trabajando fuertemente colocando ahí Sembrando postes Bueno todo lo relacionado a ellos Y según tengo la información que es para San Marcos vista para mejorar la calidad pues tendría que hacia este trabajo que está habiendo en esta oportunidad entonces ya es como un desahogo que se va a tener a través de la energía que recuerden ustedes que la mayoría de cantón ya no cantó san sebastián y san marcos y accedió a la energía eléctrica cada rato pero hoy estamos viendo que están hacen un trabajo para mí de una magnitud elevada grande entonces esperemos que mejore la calidad de energía para el jacalteco pero cambiando del tema que nos corresponde en esta oportunidad estamos entonces en la primer festival de del barrilete de jacalteco a través del ministerio de cultura de deportes con ubicación en esta oportunidad en calcatenango ya vieron ustedes los diferentes barriletes que entrarán también en un concurso a nivel nacional y agradecemos profundamente a que nos hayan invitado para acá y que nos ha estado con nosotros gracias a ustedes también recuerden si amigos y amigas de radio jacalteco a nivel son ustedes lo que quienes hacen también un lugar de un tema y se les agradece profundamente su participación y haciendo grandes amigos así es que no se les agradece profundamente su participación y se les agradece No, no, no. 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 Bueno, yo creo hasta aquí, ¿verdad? Yo, déjame hoy, vamos a ver. ¿Cómo estás, María? ¿De aquí, ahí? Yo también tengo aquí, pero... Bueno, ¿eso te lo has dicho? Desde ahí. Bueno, colocamos de esa ya. ¿Desde ahí? ¿Desde ahí? Bueno, ya estamos aquí ya. Observan allá en la presencia de los premios, los premios... ¡Vamos! ¿Qué es lo que dice? ¿Sí, ¿verdad? ¿Ya me dice? ¿Ya me dice? ¿Ya me dice? ¿Ya me dice? ¿Ya? ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a dar ese micrófono para que hable hasta que venga la lista ¡Gracias! 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 El saldo, el saldo. Salcatenango, estamos en un clima completamente frío, y hay frío y lluvia, el estado del tiempo es lluvia, mucha lluvia acá en Salcatenango, un saludo especial a cada uno de ustedes en la vivencia, la vivencia que se ha quedado después de haber observado los diferentes tipos de barriletes que los niños y estudiantes hayan hecho, pues acá está presente, pero estamos bajo la lluvia, hay lluvia, hay lluvia acá en Salcatenango, mucha lluvia, y ya nos vamos, vamos a contar 60 segundos y nos vamos. Gracias. 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 y Gracias. Y gracias. 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 de Desarrollo de la Universidad de Caldejango. Gracias por ver el video. 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 ¡Aplausos a los primos! ¡Aplausos a los primos! ¡Aplausos a los primos! ¡Los jacatejitos! ¡Aplausos a los primos! ¡Aplausos a los primos! ¡A Escuadrón Fisida! ¡Aplausos! ¡A los amigos domingo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! También aplausos para el varguete nacional. El Grupo Varguete Nacional. al grupo de la comunidad aplausos para Guatemala por siempre familia y también aplausos para los mecánicos pero también aplausos a la familia Montego bueno, vamos a ver los participantes de este primer y desde ya nos felicitaron por ese esfuerzo y por ese amor que le tienen a nuestra tradición como lo es el baronete vamos a tener ahora el punto más importante de nuestra agenda la presentación del periodismo final del jurado agradecemos la presencia de alguno de ellos para que nos pueda dar el periodismo final que es el primer festival de la lección préstamos se presenta el y el día de hoy tengo la vida. Y así, la vida de mi, y el día de hoy era, fue la escuela, y se ha pensado abajo como... ...es de papá. ...as muy bien, voy a reír con las tiendas, como... ...y aquí, 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 como... ...señores... ...representantes... ...de las diversas organizaciones... ...señores... ...combinadores... ...combinadores de la Casa Tribunal... ...Costín... ...señores... ...que representan... ...los interés... ...medios de comunicación... ...tengan todos muy buenas tardes... ...en la presentación... ...del Ministerio de Educación... ...tengo el honor de... ...como jurado... ...junto con mis compañeros... ...el licenciado... ...el licenciado... ...tambiado... ...el licenciado... ...el licenciado José... ...el Cristino... ...quienes hemos realizado... ...una difícil tarea... ...invitamos a los jóvenes... ...invitamos a los frijos... ...a que... ...en los cristianos... ...en los cristianos... de que estas actividades no son iguales de plazos, sino también de las actividades. Nos tienen que ver en las actividades de las actividades, y eso nos da a la misma gente, también en el futuro, en la administración, y eso es lo simple. Hoy es la actividad de este bien, y una señora, ahora en la persona, nos va a hacer que todas las actividades de hoy, ya que el equipo ganador, nos va a presentar a nivel nacional. Así es, es un honor para mí, para conocerlos a los ganadores, y como tercer lugar, tenemos a los canales del INDES. Y si estamos no es cierto, y nos da a la casa que se te vea. que se te vea el trabajo de los mecánicos del INDES. que se te vea el trabajo de los mecánicos del INDES. Que se te vea el trabajo de los mecánicos del INDES. de la vivienda, y las amigas del INDES. Y los primeros dan al equipo. ¿Cuál es el equipo? Ciencias y me valen. ¿Cuál es el equipo? Ciencias y me valen. Ciencias y me valen. ¡Cuántos saludo! ¡Aplausos! Ciencias y me valen. ¡Suscríbete al nivel nacional! Tiene conocida a los elevadores y que tenga buena calles. Sí, bien, sí, bien. ¿Qué vamos a bailar? that's it, that's it. ¡Qué vamos a bailar! ¡Gracias! ¡Qué vamos a bailar! ¡Qué de la gente, ¿vera? ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Aplausos fuertes para los tres primeros lugares! ¡Aplausos fuertes! A continuación, tenemos la entrega de reconocimiento a miembros del jurado calificador. ¡Aplausos fuertes! 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 El diploma que se acerca el Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General del Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de la Escultura, otorgan el proyecto del diploma En el primer festival comunitario de la oración de los clientes. El pintor y escultor el 18º Mayor de Camposeco. Aparece la firma de Cristian Neftalí Calderón Sartito, vice-ministro de Cultura y el licenciado Ernesto Salvador Florez Quedés, Director General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de la Universidad de México. Guatemala, 22 de octubre de 2021. Fuertes aplausos de todos y de ahí para el maestro José José José. Pintor y escultor. Seguidamente, el licenciado Santiago de Domingo Campeo, representación de la comunidad discústica chacarteca de la Academia de Língua Reyes de Guatemala. ¡Ellí! 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 De igual forma, el licenciado Sebastián Florencio Hernández Cárdenas... ¡Ellí! 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 De igual forma, el licenciado María Candelaña Piñón de Campo Sambre. ¡Ellí! 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 finalizamos con esta actividad premios bien, a continuación vamos a tener la entrega de los premios correspondientes a los tres primeros lugares igualmente con que pasen adelante los tres que pasen a los tres bueno, así es como nos estamos despidiendo de ustedes, disculpen, pero ya el internet se está terminando, ya se va a ir cuando menos lo pensemos, así que estoy me estoy despidiendo de ustedes a los que di a unir. bien, un fuerte abrazo para todos, que Dios me los bendiga y pronto estaremos. como una muestra de nuestra gratitud gracias a todos. vamos a dar un pequeño premio a los participantes, vamos a referir la presencia del representante del grupo Los Macatequitos un representante aplausos para el grupo necesitamos la presencia del representante de Escuadrón Suicida eso aplausos al mismo agradecemos al representante de Los Amigos Domingo aplausos que nos hagan amigos Domingo muy bien al representante del grupo Babilete Nacional Babilete Nacional un representante ahí está el representante bueno vamos también el grupo es igual y bueno vamos a continuar el grupo Guatemala por siempre también bueno felicidades vamos a de nuevo con el personal de la Casa de Desarrollo Babilete Nacional para poder entregar los respectivos previos a los tres primeros lugares de este primer festival de esta Babilete aquí una vez más nuestro agradecimiento a todos a todos los equipos a cada uno de los equipos participantes y también queremos hacer expresivo nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores muchas gracias por confiar también en este evento gracias por el patrocinio a hacerle el señor Alex González también gracias al patrocinio del secretario Walter Pérez por el apoyo del Estado gracias a el estilo privado también por siempre patrocinar el sonido de los eventos que se realizan acá en la Casa de Desarrollo Cultural exclusivo nuestro agradecimiento también a la cooperativa de Amacú por el patrocinio y bueno lo decíamos todos los equipos son ganadores pero lasimos no sé si lasimos pero son las instrucciones que siempre hemos recibido en el evento de esta naturaleza donde se tienen que elegir tres primeros lugares para nosotros es una gran alegría porque quisiéramos que todos ganaran en el caso todos se llevaran en el primer lugar en el caso tienen que haber un proceso y es una gran alegría de poder compartir con los primeros lugares muchas gracias por el esfuerzo organizado muchas gracias por su participación muchas gracias también por apoyar los derechos culturales de nuestro municipio entonces vamos a ir a la administración de los primeros lugares tengo a compañeros el mismo para la nueva población de los primeros lugares y vamos a ver este espacio para poder entregar un lugar de conocimiento a al tercer lugar es prácticamente para los mecánicos de INEV y el diploma dice de esta manera el Ministerio de Cultura y Deporte a través de la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas otorgan el presente diploma a mecánicos NER por haber obtenido el tercer lugar en el Universidad de la Universidad Comunitario de la Universidad de la Universidad que se llevó a cabo del 18 al 22 de octubre de 2021 muchas felicidades entonces ahí para los estudiantes de INEV por su participación en este primer festival comunitario de la operación de barrientes organizados por el Ministerio de Инversidad y de Igual De igual forma, la medalla de reconocimiento y un torneo de tercera suerte. De igual forma, la medalla de reconocimiento y un torneo de tercera suerte. La medalla de reconocimiento y un torneo de tercera suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!